no hay límite porque a lo mejor para el lunes ya me mandan en Guerrero voy a mandar a Guerrero son precios para el movimiento son precios comerciales no hay límite porque a lo mejor para el lunes ya me mandan en Guerrero voy a mandar a Guerrero son precios para el movimiento son precios comerciales 80 25 ya me tienen a 20